1-1 3 puntos de alivio 1-0 Betis contra RCD Español. Victoria decisiva para Betis contra Español. En el duelo entre Real Betis y RCD Español el pasado domingo, Betis logró una importante victoria por 1-0. Este éxito es particularmente significativo en vista de la temporada actual, en la que Betis lucha por puntos cruciales. Con un gol aislado, los jugadores de Betis lograron un momento de respiro en la liga, lo que podría tener un impacto positivo en el clima del equipo. El partido se llevó a cabo en medio de una intensa competencia por los puestos de arriba en la liga. Real Betis mostró desde el principio un rendimiento decidido. El equipo del entrenador Manuel Pellegrini controló el desarrollo del juego y puso a la defensa del Español bajo una gran presión. La estrategia de Pellegrini perseguía objetivos claros, presión agresiva y transición rápida. Especialmente destacada fue la actuación de Giovanni Lo Celso, cuyas habilidades técnicas y visión de juego fueron decisivas para el éxito del Betis. Aquí está el texto traducido al Español. Logró crear numerosas oportunidades y darle vida al juego en la ofensiva. Español, en cambio, mostró una actitud más reservada en la primera mitad del partido. Tuvo dificultades para entrar en el juego y a menudo decepcionó en la ofensiva. El entrenador del Español, Luis García, tuvo que replantear su táctica para ayudar a su equipo a tener más impacto. No obstante, fue principalmente un error en la defensa de los catalanes el que permitió el gol decisivo para el Betis. En una situación que parecía controlable, el delantero del Betis pudo aprovechar el balón en el área de manera soberana. El inicio tardío y las condiciones del partido también parecen haber jugado un papel. Muchos aficionados y expertos coincidieron en que el Betis tuvo un mejor manejo de las adversidades externas. Aquí está la traducción al Español, España. Para el Español, el resultado fue un revés en la lucha por la permanencia, lo que podría poner presión sobre el banquillo. García enfrenta el desafío de estabilizar a su equipo lo antes posible. Ahora hay una semana entre los dos equipos antes de que disputen sus próximos partidos. El Betis querrá llevarse el impulso de este juego al siguiente encuentro, mientras que el Español se ve obligado a reorientarse. Para Betis, esta victoria podría servir como un catalizador para los desafíos que aún quedan por delante. Y demuestra una vez más que en el fútbol, todo es posible. Autor Anita Faque, domingo 29 de septiembre de 24.